Súper felices, la actividad privada vino a acompañar justamente este momento porque es un antes y un después. Estar conectado a Europa realmente nos representa otro tipo de cliente, otro segmento, mayor cantidad de días en el destino y por supuesto lo que más nosotros ansiamos con este vuelo es que no solamente nos va a conectar con Europa sino con el mundo porque justamente Aero Europa vuela a todas partes del mundo y de acá la conectividad se puede hacer con aerolíneas, con cualquier línea aérea que vuele en los diferentes destinos. Otra de las cosas que nosotros realmente siempre tenemos las solicitudes de las compañías internacionales es que Iguazú estaba quedando fuera digamos de toda la conectividad internacional. Con esto lo pone en un lugar único, o sea, volvemos a ser competitivos en el mundo. Nosotros competimos con todo el mundo, no es que el país vecino o el otro país o Buenos Aires, es el mundo. Con buenos precios y con un producto excelente. La parte privada siempre está en la mejora continua. Conocedora del mercado local, lo que significó esta multiplicación de visitas porque sumaron vuelos, sumaron llegados y sumaron visitantes. También Cataratas va a recibir ya el millón de este año cada vez más pronto. Bueno, este mayor flujo de visitantes, ¿cómo está impactando en lo que es todo el desarrollo de la ciudad? Bueno, justamente nosotros como asociación, como federación, permanentemente estamos pasándonos los números de cómo fue el movimiento. Fue un movimiento mucho más largo, por ahí no con mayores cantidades de días, con mayor tarifa. Entonces nosotros nos sentimos en cierta manera contentos con este final de la temporada. No podemos decir que estuvimos al 100% porque fue un poco desordenado, no era como antes salía y entraba. No, ahora ya es diferente. Entra uno, al tiempo viene otro, pero por mayor cantidad de días. Como es un turismo nacional el que vino ahora, con un poco internacional, se quedó hasta una semana. Y eso es fantástico para un hotel, fantástico para un gastronómico. ¿Por qué no hay mayor permanencia, mayor gasto, mayor perno? Todo eso, eso se dio en esta temporada. Por eso justamente estábamos todo el sector privado elogiando lo que fue esta temporada en ese aspecto. ¿Y hablar lo que es la obra en el aeropuerto? Porque la verdad que no solamente se amplía, sino que tecnología de última generación también que da un plus extra para recibir a la gente. Pero además de que tecnología plus y todo lo demás, la infraestructura, que es para muchos años, la venimos peleando. Ustedes saben, se recuerdan que el año pasado se cerró la pista, que arreglamos con Brasil para que nuestros vuelos vuelen, vayan para ahí. Para nosotros en ese momento era una utopía. O sea, no podemos creer que se haya concretado en tan poco tiempo. Y estamos muy felices, contentos, agradecidos, porque todo, así como nosotros los privados invertimos, le agradecemos la inversión que se hizo por este aeropuerto. Agradecida la actividad privada.